Yo quería, estaba pensando si era útil hablarles un momentico de algo de actualidad sobre esta persona. Seguro que no lo conocen, pero es un hombre muy importante para todos nosotros. No el que está en la foto de atrás, que por supuesto lo es, sino el que está adelante. Ustedes ven a esa persona, no la conocen, ¿verdad? Bueno, es un hombre que tiene más de medio millón de seguidores en Twitter. Dicen que es uno de los grandes gurúes de Internet. Y uno se extrañaría verlo delante de una foto del Che, ¿verdad? Si yo les digo quién es, se van a extrañar más. Ese hombre, hasta el 14 de marzo, era el director de innovación del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Trabajaba dentro de la oficina de Hillary Clinton, ¿saben quién es Hillary, verdad? Y está diciendo ahí que ya en el siglo XXI no valen los liderazgos carismáticos. Que el Che Guevara del siglo XXI es la Internet. Y que bueno, él se dedica, decía ahí, eso es en Chile, en Santiago de Chile, antes que ocurriera toda esta movilización estudiantil en Chile, y que se hiciera muy célebre Camila Mayejo, ¿recuerdan? Bueno, él en el 2010 estuvo haciendo ese proselitismo de las redes en Chile, en un encuentro de blogueros y tuiteros, donde Estados Unidos se presentó como el promotor del uso de la Internet con fines de movilización social. Él contó ahí que él había estado en Siria trabajando, enseñándole a los niños sirios, fue lo que dijo, cómo usar las redes sociales, sobre todo Twitter, para denunciar el maltrato escolar en las aulas. Pero bueno, el 14 de marzo él salió del Departamento de Estado, para hablar, estamos en una facultad de comunicación, ¿no?, para hablar de la noticia. Ahí lo tiene. Foreign Policy, ustedes saben que es una de las revistas más importantes del mundo sobre los temas de política exterior, anuncia que el gurú de la tecnología, Alec Ross, abandona el Departamento de Estado. Pero es interesante, ahora resulta que la información que dice Foreign Policy, que es una revista para nada sospechosa de ser de izquierda, ¿no? Miren lo que dice, que él no estaba entrenando niños, estaba entrenando a los rebeldes libios, a los opositores sirios y a los funcionarios del Departamento de Estado, de los Estados Unidos, y que tiene que ver con lo que pasó en Libia, con lo que está pasando en Siria, ¿verdad? O sea, que una cosa es lo que se dice y otra de lo que después nos enteramos que realmente sucede. Y es bueno, dice que ya esos programas, aunque él no esté, él salió, él trabajaba dentro de la oficina, es lo que dice aquí, no es ninguna fuente de inteligencia, ya eso no es lo que, ya él no va a estar ahí, pero esos programas van a seguir adelante y van a seguir funcionando porque él ha dejado las condiciones preparadas para eso y que ahora se va a dedicar, creo que por ahí lo dice, a entrenar, a hacer ese mismo tipo de entrenamiento en Europa. O sea, que nos van a tener cerca por ahí. Bueno, ustedes saben, bueno, seguro que lo han dado en la carrera algunos, que las redes sociales se basan en la teoría de los grafos, ¿verdad? De las relaciones entre nodos, que suelen ser personas, instituciones, medios de comunicación, ahí tienen un dibujo de grafos, pero todos los grafos no somos iguales. Hay grafos, como pudiera ser Obama o este señor del que acabamos de hablar, que puede ser ese puntico amarillo, que está en el centro de la red. Y hay grafos, como puede ser un campesino hondureño, que puede ser este que está solito por ahí. Por tanto, cuando usted traslada esas relaciones a la red, ¿verdad? No todos somos iguales. No todos, aunque se dice que Internet es muy democrática, no todos somos iguales. Por lo tanto, se conocen a Chonky, ¿no? Bueno, miren lo que dice Chonky, que los medios están determinados por tres filtros. Quién es el anunciante, quién tiene la propiedad de los medios, del medio, y quién es la fuente de que ese medio privilegia. Puede ser el gobierno, puede ser otro medio de comunicación, ¿verdad? Y tienen el ranking aquí del 2010 de los principales medios de comunicación en el mundo mejor posicionados en Internet. Ahí, no sé si ven que el New York Times es el 1, creo que The Guardian es el 2, después por ahí está el Washington Post. Del Estado español tenemos el mundo en el 5, ¿verdad? Y el país en el 19. Yo les pago lo que sea si usted encuentra ahí un medio de comunicación de América Latina. Aunque sea de derecha. Y les pago el doble y se encuentran uno africano. O sea, ese discurso de que las redes democratizan el acceso, que Facebook es el espacio donde todos somos iguales, parece que no es tan real, ¿verdad? Y recordando a nuestro personaje del principio, ¿se acuerdan de esta foto al lado? Esa es la revolución Twitter de Irán. 2008. Ya ustedes estaban estudiando aquí, ¿no? Hace cinco años. ¿Verdad? Y Hillary promovió esa revolución. No sé si era verde por los ojos de Hillary, ¿no? Porque se acuerdan de esos manifestantes que salían en los tweets y salían las fotos con los carteles. Manifestantes iraníes, que saben la lengua que se habla en Irán, ¿no? No es inglés, obviamente es parsi. Pero los manifestantes no protestaban en parsi, pero protestaban con los carteles en inglés. Y miren lo que dijo Hillary un año después. Se lo dijo a la CNN. Que ellos hablaron con Twitter para proteger esa revolución y le pidieron a Twitter que pospusiera un mantenimiento para que eso pudiera seguir ocurriendo. Lo que no le dijo a la CNN, Hillary fue esto que dijo Business Quick, que tampoco es una revista de izquierda, más o menos la misma fecha. Que de los 10.000 tuiteros que estaban participando en esa revolución, entre comillas, solo 100 estaban dentro de Irán. Y si vamos al hombre del cuento del principio, y esta es la última diapositiva, yo no sé si esta noticia ustedes la vieron, esta noticia es hace dos años. Esta mujer era una de las principales, si no la fuente más citada por los medios de comunicación para hablar de Siria. BBC, la CNN, la citaban constantemente, bueno, y resultó ser un fraude. Y que dirán ustedes que tiene que ver esto con Cuba, ¿no? Ah, bueno, que esos métodos, esos métodos llevan 54 años aplicándose sobre Cuba. Antes que existiera Internet, antes que existieran las redes sociales, pero bueno, existía Estados Unidos. Timothy Weiner, Tim Weiner, le dicen, periodista de New York Times. Es el autor de la historia más completa de la CIA, no sé si van a hablar de ese libro, se llama Legado de Cenizas. Existe en español, creo que lo publicó debate, acá, en castellano, como se dice correctamente. Existe en castellano una edición, se la recomiendo, es un libro que no es de izquierda, para nada, es una investigación muy seria, muy documentada. Y ahí se habla de la primera operación de guerra psicológica y de información de la CIA contra Cuba. Ustedes saben cómo se llama, el cubano empapado. ¿Saben qué cosa era el cubano empapado? Bueno, era un hombre que aparecía en una playa europea, creo que era de Grecia, diciendo que había escapado de un barco mercante cubano y empezaba a hablar horrores de Cuba y decir que Cuba se preparaba para invadir otros países y no sé cuánto. Bueno, en ese libro se documentan varias de esas acciones, pero lo que les llamó la atención es sobre el hecho de que el método, o sea, esa idea, igual que la que vimos de Siria, de esa persona que viene del infierno o que desde dentro del infierno nos informa de las atrocidades que están ocurriendo allí, es una vieja técnica de guerra mediática y de guerra de información que después, con esa legitimidad de citar una fuente desde dentro, los medios de comunicación refuerzan ya una agenda preelaborada sobre la que después eso lo cita una agencia de prensa, eso lo comenta un columnista, un tertuliano en la televisión por la mañana, o en la radio, etcétera, etcétera, etcétera. Y así se construye la demonización de un país y detrás de la demonización, ustedes saben qué viene, ¿no? Vienen los marines y todo lo que sabemos. Bueno, dice Eduardo Galeano que para mirar a Cuba se utiliza una lupa inmensa, que amplifica enormemente los efectos y se distrae cuando se trata de mirar para las virtudes. Estados Unidos tiene desde hace 54 años una política dirigida a provocar escasez en Cuba, a crearle problemas económicos, a impedir las relaciones económicas internacionales de Cuba, acceso a créditos, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso hay un memorándum de un hombre que se llama Lester Mallory, que fue el que inició eso con un documento que preparó para Dick Eisenhower, que era el presidente de Estados Unidos cuando triunfó la Revolución Cubana, que es donde le dice, tenemos que provocar en Cuba hambre, desesperación, tal parece una carta hecha por Goebbels, que hacer esto, esto, esto y lo otro. Y esa política es reflejada por los medios de comunicación. Cada vez que en Cuba pasa algo malo, falta esto, hay un problema económico, hay escasez de tal cosa, es noticia. Lo que pasa es que los medios de comunicación nunca dicen la causa de eso, ni dicen que es el resultado de un proceso histórico donde esta política se ha mantenido durante 54 años. Si Cuba, en Cuba hay gente que quiere emigrar, los medios de comunicación te dicen que la gente huye de Cuba, no que emigran. Huyen del comunismo. Bueno, los de Haití, ¿de qué huyen? Porque yo sepa, en Cuba no hay comunismo, ni en México, y huyen para el mismo lugar. Pero los medios de comunicación no te dicen que desde el año 1966, Estados Unidos tiene una ley que se llama de ajuste cubano, que permite que mientras a los mexicanos, todos los días, Obama, ustedes saben que tiene el récord de deportación de mexicanos de regreso para Estados Unidos, ahora se está debatiendo todo esto de la reforma migratoria, cada día creo que son más de 300 mexicanos los que van de regreso, los cubanos, nada más que le basta poner un pie en Estados Unidos, son aceptados automáticamente, es un privilegio que tenemos los cubanos, para convertir la emigración en un arma política de propaganda contra Cuba, el cubano empapado. Si Estados Unidos tiene una política igual, desde hace también 54 años, de fabricar una oposición dentro de Cuba, para la cual destina amplios recursos financieros, primero fue una oposición terrorista que ponía bombas, incendiaba cines, quemaba cañaverales, se alzaba en las montañas y asesinaba a alfabetizadores, con el tiempo ellos vieron, esa estrategia fracasó, ahora, bueno, es la bandera nueva de los derechos humanos. ¿Verdad? Esas personas que Estados Unidos paga, en los últimos seis años le dedicó 200 millones de dólares, nada más a pagarle a esas personas, al interior de Cuba, nadie, en ningún periódico, tú lees, o en ninguna televisora ves, que el Congreso de los Estados Unidos, no hay ningún documento secreto, por ley, todos los años, aprueba 20 millones de dólares, para pagarle a esas personas, más 30 millones más, para pagar información fabricada por Estados Unidos, sobre Cuba, que después difunden. Eso se aprueba en el Congreso, por ley, es el único país del mundo, que aprueba con leyes el presupuesto para derrocar al otro gobierno de otro país. Los medios de comunicación no hablan de eso, pero cuando estas personas que son pagadas, hacen lo que Estados Unidos le dice, violan las leyes cubanas, y son detenidas por eso, salen en los medios de comunicación, el freedom fighter, o sea, el luchador por los derechos humanos, pero nadie dice que ese hombre está cobrando, no lo decimos nosotros, lo dicen las leyes, aprobadas por el Congreso de Estados Unidos, y los documentos que sacó a la luz Wikileaks. O sea, siempre te hablan del efecto, pero nunca de la causa, lo cual es una violación de las reglas más elementales del periodismo. Si tú le repites a la gente que en Cuba se violaron los derechos humanos, que Cuba es una dictadura, que Cuba, cuando sale la palabra Cuba, y el hombre nada más que se les es titular y nos sigue leyendo, ya tiene aquí el reflejo automático, creado en las personas, en un grupo de personas que hacen una lectura superficial de la información, esa actitud. Porque, como mismo sé que pasan estas cosas con Cuba, también sé que pasan con los problemas importantes para ustedes. ¿Cuántos sindicalistas de base salen en los medios de comunicación aquí? ¿Cuántos desahuciados salen en los medios de comunicación aquí? A esta señora, la de la plataforma afectada por la hipoteca, ahora, o a Sánchez Gordillo, cuando pasó lo del supermercado. Yo también sigo las noticias sobre España un poquito. Pero esos no son los protagonistas de los medios de comunicación aquí. Salen para demonizarlos, como pasa con Cuba. Los caricaturizan, los simplifican. Entonces yo, de alguna manera, me siento como como las personas que le quitan la casa habiendo tres millones de casas vacías. Cuba es eso. Cuba es eso. Es la aliada de esas personas. Y como mismo los excluyen a ellos, excluyen sus voces, nos excluyen a nosotros. Porque representamos lo mismo. El derecho a vivir con dignidad. El derecho a que los que no tenemos dinero seamos escuchados. En los que no tenemos un poder detrás de una gran empresa mediática, como dice Chonky, de anunciantes y de accionistas, seamos escuchados.